Son la generación de los 5 mil pesos y para algunos son privilegiados, pero ellos cuentan que ese dinero mensual los mantiene viviendo al día. No importa su nivel de estudios, están condenados a vivir con sus padres por los sueldos insuficientes. No son pocos, de los 14 millones de menores de 29 años que trabajan en México, el 49.1% de los hombres y el 59% de las mujeres ganan entre uno y tres salarios mínimos. Trabajo en recepción, soy mamá. Bueno, lo que gano es lo que compro la ropa para mi bebé, sus pañales, cuando se enferma, el pediatra, para venirme a trabajar, para mis pasajes, comida. ¿Para qué no te alcanza? Por ejemplo, si yo pagara una renta sola, no me alcanza. Vivo con mi papá y mi abuelito, mi hermano. Y ahí no pago agua, luz, renta, nada de eso. Y ya con lo que yo gano es para mantenerme a mí y a mi hija. Con lo que gano, como todavía vivo con mis papás y me dan pues alimento, casa y todo, entonces nada más compro pues mis cosas personales, ropa y salgo con mis amigos. La mayoría de los que se acercan a los tres salarios mínimos, alrededor de 5.400 pesos, son jóvenes con estudios de licenciatura, pero que ganan lo mismo o mil pesos más que el personal de intendencia de las empresas donde trabajan. No me alcanza para comprarme un coche o para poder rentar un departamento como a mí me gustaría. La recepcionista gana lo mismo que yo y ella estudia hasta la secundaria y tiene menos responsabilidades, digo nada más está, o sea, atiende a la gente cuando llega, la recibe, etc. Y pues en cambio pues yo sí tengo más responsabilidades y ganame lo mismo. Y es el mismo horario. Y el de intendencia gana menos de mil pesos, o sea que yo, yo que ya terminé la carrera, pues que ya quiero otras cosas, pues no está padre que gane lo mismo casi. Actualmente como vivo con mi familia, no vivo con mis padres, pero vivo con mi familia y mis abuelos, pues no tengo que pagar ni apoyar con renta, alimentos, o algo que esté fuera de lo que mi sueldo pudiera alcanzarme. Entonces mi sueldo me alcanza básicamente para mantener mis gustos, mi ropa. Como mesero yo percibía alrededor de 15 mil y 20 mil pesos mensuales, incluso más en las temporadas altas, ya por las propinas y por la misma temporada. Pero el sueldo era 5 mil pesos base. Las empresas pues no consideran lo que es el trabajo humano y las funciones que uno está desarrollando. Entonces siento que los puestos no son bien remunerados a comparación de otras actividades que puedas hacer fuera de tu carrera, fuera de lo que estudiaste y que te pagan mucho mejor. El futuro de esta generación de los 5 mil pesos parece negro. Sin casa propia donde vivir ni seguro social en caso de enfermedad y de no ser por sus padres difícilmente podrían tener acceso a ropa, teléfono celular y diversiones. Quizá por eso en la única institución que siguen creyendo los jóvenes mexicanos es en la familia. Con imágenes de Arturo Vega e información de Cintia Sánchez, El Universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!